Solo él tiene el derecho Tutearle a la mar Le parieron mar adentro Y se le quedó la sal Lamiéndole los orígenes Enseñándole el cantar Que interpreta en la cubierta El furor del vendaval Treinta y seis y el treinta y siete Que salieron a la mar Una mañana de marzo Poco antes de clarear Trabajadores del agua Que no se saben marear Masculinos como el viento Bruñidos en temporal Mirad a Iván Mirad a Iván Los que en tierra firme No saben andar Que beben vino y no saben nadar Porque el destino no les quiso enseñar Miradles bien Miradles bien Son treinta y siete y antes eran cien Son orgullosos Gente de fe Eran pescadores antes de nacer Se levantó la arbolada Sin quererlos avisar Y al entrar en la encenada Comenzaron a zozobrar El piloto está borracho Lo tienen que amarrar Y naufragaron despacio Como intentando esperar Solo el piloto ha quedado Para poderlo contar Desde ese día borracho Ya nunca sale a la mar Y no hay suficiente vino Para comprarle la sed Y busca un verduo amigo Y nadie lo quiere ser Mirad a Iván Mirad a Iván El que en tierra firme No sabe andar Que bebe vino Y no sabe nadar Porque el destino No le quiso enseñar Miradle bien Miradle bien Eran treinta y siete Y solo queda él Es orgulloso Es hombre de fe Era pescador antes de nacer Que nadie levante un vaso Que nadie se atreva a hablar Que está pasando un marino Que está pasando un borracho Con toda la mar detrás La ra 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 ra